Hola, hoy en Estatus cumplimos 500 programas al aire y para celebrarlo con ustedes hemos preparado un programa especial con algunos de los comentarios de los protagonistas de la historia de Estatus. ¡Veamos! Te felicito, reconozco la labor que has hecho incansable de trabajar y trabajar todas las semanas en producir contenido de primer nivel y darle visibilidad y vida en un medio masivo porque es de facto el único medio televisivo a nivel nacional que promueve, difunde y genera conciencia y contenido interesante alrededor de la industria de la comunicación. Así es que, felicidades y mis mejores deseos para que estemos hablando pronto del programa número 600. En primer lugar, felicitarlos, porque es un programa que yo no sé que tantos países en el mundo tengan una cosa así, francamente, tú me podrás decir, pero me parece único y sí creo que es un foro en el que se han llevado a la tarea de enseñarle a gente que esté interesada en el tema y no necesariamente esté en una agencia de publicidad o en un medio lo que está sucediendo. No hay opciones, o sea, la única opción que existe hoy bajo mi perspectiva es Estatus, donde además llevas pura gente talentosa a hablar y platicar de las marcas y todos los jóvenes, todas las personas tenemos accesibilidad a ver un programa y aprender. O sea, a mí me parece, va a sonar al otro, va a sonar anuncio, pero me parece que tomas cátedra a través de un programa como Estatus, de cosas innovadoras y conoces a los interlocutores de la publicidad en México. Hay mucho que celebrar. Número uno, a ti y a tu equipo que lo hacen, ¿no? Que te atrevas a ir a la contracorriente y a desafiar a quienes dicen que estas cosas no funcionan en televisión, porque evidentemente requiere de mucho esfuerzo y de convencer y de vender, de venderle la idea a mucha gente de que algo así puede funcionar y a ustedes los felicito. Número uno. Número dos, a la televisora que te abre el espacio para hacerlo, que es que está dispuesta a ser flexible y a darle un espacio y se atreve a no irse con lo 100% comprobado. Y número tres, a la gente que te está viendo, porque si no te estuvieran viendo el programa no continuaría. Me parece increíble porque es un... Primero, es el único programa en televisión de esta industria y creo que hay que reconocerlo. Segundo, ya es hora de que te den un mejor horario por el amor de Dios, ¿no? Con quien haya que hablar, por favor, creo que vale la pena. Y tercero, me parece que habla de la consistencia, del respeto que se tiene por anunciantes y por agencias, por ti, por Alejandro y por el programa, ¿no? Y te deseo muchos más. Y el gran reto creo que ahora Alejandro es que sigue. Este es mi testamento en vida. He decidido dejar todos mis millones a una sola persona. A ti, mi queridísimo. Mejor usa Duracel. Duran hasta 50% más. Esta industria necesita mayor reconocimiento. Esta industria necesita... Provocamos una arma económica en el país grande. Y me parece que no nos la creemos a veces. Necesitamos charolear más y, bueno, espacios como los de Estatus nos permiten decirles a las demás industrias, crean en nosotros, eso es lo que hacemos, lo hacemos muy bien y, bueno, nos necesitan, ¿no? Entonces, bueno, gracias por darnos un espacio a esta industria para que eso suceda, ¿no? A mí me parece en realidad una ventana extraordinaria para conocer de publicidad, de marketing y poder escuchar la opinión de gente seleccionada dentro de la industria, pues que pueda opinar de cómo están cambiando y sucediendo las cosas. Más fuertes las palmadas, eso. Con la misma ternura y palmadas fuertes. ¿Y acción? Los felicito de verdad porque los proyectos en materia de comunicación son muy arriesgados y solamente los pueden llevar a buen puerto los profesionales. Yo por eso te felicito profundamente a ti. Un trabajo de muchos años, experiencia en varias áreas de la comunicación. Yo me uno al grupo de admiradores de Estatus, de admiradores tuyos y siempre cuenten con la Cofeprís, conmigo en lo personal, para seguir promocionando buenas prácticas y buenas políticas. Buenas noches, joven. Buenas noches. Para mí va a ser unas palomitas grandes, un hot dog y para ella... Un sushi y un refresco. Un sushi y un refresco. Mediano. Fuiste a Cinépolis VIP. Conociste el servicio de primera, la comida, el bar. Qué fácil es acostumbrarse a lo bueno. Cinépolis VIP. Yo desde que te conozco, siempre apoyé, como todo lo que hacía en el canal, yo estaba súper contento, nos hemos entrevistado mutuamente varias oportunidades. Lo único que puedo decir es que felicitaciones por este éxito. 500 programas no lo logra mucha gente, la verdad. Sobre todo en México, que somos bastante exquisitos para ver televisión a veces. A veces consumimos cualquier cosa, pero de temas tan especializados es difícil sobrevivir y por eso una felicitación tremendamente grande. Maestros, amigos, compañeros, a 500 programas de que se inició este mundo de estatus, haciendo cultura publicitaria en México. FUD. 60 años. Encantados de ayudarte. Regresamos. FUD. 60 años. Encantados de ayudarte. Continuamos. La industria publicitaria, como comentaba hace un momento, desempeña un papel básico en el desarrollo de la economía. Es, yo creo, un motor de la economía. Y el estar, el contar más bien con un programa de televisión que a lo largo de varios años ha logrado crear o fomentar esta cultura de la publicidad, esta cultura de la creatividad, este comunicar a la sociedad de importancia el valor estratégico de una industria tan importante para el país, yo creo que es fundamental. Creo que definitivamente se necesitan foros como estatus, en donde la gente no solo pueda externar todo aquello maravilloso que puede conllevar la publicidad, sino también donde pueda obtener ideas que son tan necesarias en este momento para hacer una publicidad distinta. Entonces, de verdad que felicidades, porque no es fácil, no es fácil decir un número como este. Y yo creo que ha sido un gran esfuerzo por parte tuya, de tu equipo. Y que sigan muchos años más. Y yo creo que es un gran esfuerzo por parte tuya, de tu equipo. En primer lugar, me parece que la constancia es una de las grandes cualidades que se tiene para triunfar. Y eso quiere decir que eres triunfador. Y el programa también, porque cumplir 500 emisiones es... Son 500. Es realmente bueno, primero. Segundo, me parece que es fundamental también tener programas de este tipo que estén abiertos para escuchar las viejas experiencias de los que hemos venido abriendo camino. Pues yo creo que también es otra cosa muy necesaria, ¿no? Porque hasta para las nuevas generaciones, el que sepan la historia de la publicidad, hoy la comunicación en nuestro país, pues es como para que sepan por dónde caminar y dar pasos firmes. Yo sí creo que has hecho una labor maravillosa, increíble, y sobre todo la tenacidad y la constancia. Alex, yo te felicito. 500 programas se dice fácil, pero bueno, son muchos años. Muchos años. Te permite tener muchísimas ideas nuevas, porque tal como lo platicábamos, no solamente se trata de enfocarte en tu propia marca, sino es ver alrededor de ti que están haciendo los demás. Y hay muchas veces que las estrategias que hacen los demás, puedes adaptar ciertas cosas a tu marca y puedes probar que son exitosas. Entonces me parece buenísimo que puede estar en la televisión, porque también prueba que marketing se vuelve cada vez una necesidad más fuerte. Entonces, pienso que es clave para gente que está en mercadotecnia, que estudia mercadotecnia, que le interesa la mercadotecnia, porque a lo mejor no se dedican a ella, pero te mantienen en la vanguardia. Venga, silencio, vamos a filmar. Yo creo que ya eres Mr. 500, y ese Mr. 500 que siempre te lo he dicho, cuando pensaste como Mr. 300, Mr. 400 y 500, eso se logra paso a paso. Y eso es bien difícil, eso es disciplina, eso es constancia. Y sobre todo, es el talento que tú traes y con todo el gremio de la publicidad. De veras, felicidades a ti, a tu equipo y sobre todo a Status, de que está haciendo y está logrando una cultura de la publicidad del México. A nombre de SICOM y de la mesa directiva, de veras, felicidades por este gran logro. Mr. 500 y que sean Mr. 1000. Nos encantan los publicistas porque nos ayudan a publicitar nuestra industria. Yo creo que esa media hora, ese rato que pasamos viendo Status, pues además de que vemos a gente conocida, a gente del medio, escuchamos sus maneras de pensar, vemos sus enfoques, y has tenido la virtud de tocar temas muy interesantes en estos más de 10 años de Status y sus 500 programas, por lo cual te felicito. ¡Suscríbete al canal! En México y el mundo, la cerveza es corona. Todo con medidas. Una felicitación a la extraordinaria iniciativa Alejandro, de crear un espacio precisamente para hacer una toma de conciencia. Una felicitación a la empresa que finalmente abre las puertas para hacer este tipo de trabajos que son educativos finalmente. Y al final, para nosotros, nuestros mejores aliados son quienes como tú y como este programa contribuyen precisamente a generar una publicidad transparente, veraz y consciente. Para nosotros es un gran respaldo, así es que enormes felicitaciones y ojalá lo continúen por muchísimos, muchísimos más años. Los invitamos a que estén pendientes de la cobertura que realizará la revista Merca 2.0 del Festival Internacional de Publicidad en Cannes, Francia, que se llevará a cabo del 16 al 22 de junio. Para más información, visita su página, merca20.com. Y recuerda que para nosotros son muy importantes sus comentarios. Por favor, sigan participando en el Club de la Publicidad de Estatus en Facebook y síganos en Twitter, arroba Estatus TV. ¡Continuamos! El Club de la Publicidad de Estatus Y es un programa, además que te cuenta esa cultura, es divertido, es grato de ver. ¿Y sabes lo que es lindo? Que de pronto gente que sabe que estoy vinculada con la publicidad me dice, oye, vi un programa y te vi o vi a alguien conocido. O sea, es un programa que no solamente ve la industria, es un programa que ve la gente. Yo particularmente lo he seguido desde hace mucho tiempo, sino desde el principio. Y siempre me llamó la atención y me gusta participar con ustedes porque creo que es un espacio en donde la industria y algunos de los jugadores que estamos involucrados, pues tenemos un espacio para opinar, para hacer más extensa nuestra opinión, nuestro punto de vista. Y yo creo que un espacio como este programa lo que nos ha dado es además un punto de encuentro para aprovechar todos aquellos eventos en los que no estamos, o no podemos asistir o que no podemos atender por alguna razón. Siempre es una herramienta para entender qué está sucediendo, qué están pensando y qué están haciendo los demás jugadores de la industria. Bueno, demuestra en primer lugar la vitalidad de la industria, en segundo lugar que el dinamismo de la industria está, como lo señaló el comisionado Miquel Arriola en una parte de su presentación, readquiriendo el crecimiento que desde hace varios años se había estancado o se había perdido un poco. Y de nuevo pone de manifiesto el interés que hay en las audiencias por lo que ocurre en la industria de la publicidad. Y es de que felicitaciones por la llegada al programa número 500. Cualquier mercado, cualquier país, cualquier sociedad se merece y es definitivamente útil y necesario construir conocimiento y la imagen de lo que es esta profesión de la publicidad, independientemente de que los productos ayuden o no. Yo creo que cuando digo los productos hablo de las agencias y no hablo nada más de las agencias de publicidad. Ahora tenemos que hablar dividiendo o sectorizando lo que es medios y otras muchas disciplinas de la comunicación comercial. Esto es mundial, a sándwich, el alimento ideal. A sándwich. Creo que nos beneficia a todos. Si vemos en Inglaterra, en Francia, en Estados Unidos, en Brasil, lo que es la comunidad publicitaria, la industria de publicidad, es algo que tiene relación directa con la gente y programas como Status muestran y educan, tanto a profesionales como al público en general, la verdadera utilidad y el verdadero rol de esta industria. Y que es una industria positiva que ayuda al país a crecer, que ayuda al país a generar un ambiente social. Y programas como Status educan a la gente sobre exactamente qué es eso. Si no, la gente no entiende cuál es el rol. Y ven cosas divertidas en la pantalla, pero no entienden lo que hay atrás y los beneficios de lo que hay atrás. En definitiva, agrega mucho valor a los que podemos ver este tipo de información que ustedes promueven. Es un programa de mucha calidad, de mucho contenido, que eso se valora mucho para un segmento concreto, pero muy valioso en todos los aspectos y en todos los sentidos. Creo que es una gran iniciativa y muchas felicidades por el éxito que han tenido. Volkswagen presenta la ley de Jeffrey. Si algo puede salir bien, va a salir mejor. Nuevo clásico CL Aire desde 149.900. Yo cuando he visto Status, he dicho que es bueno que ya entró este tipo de programas, porque eso nos consolida a los comunicadores para decir que no estamos, estamos planeando cosas con mucha profundidad, que no es el ISEVANO, es una profundidad analítica que tiene sustento en todo lo que es el conocimiento de lo que es la comunicación visual y con la palabra. Mis respetos por la pasión que tienes por hacer cosas no buenas, sino por hacer cosas extraordinarias. Segundo, la pasión por una industria que a todos nos conmueve, nos inspira y nos mueve, que es la comunicación. Tercero, es importante que una persona como tú y el programa esté siempre luchando por crear una cultura de la comunicación y la publicidad competitiva, con calidad y además aportando valor a las ideas. Y eso es también una demostración de que con pasión, con trabajo, con visión, se pueden hacer muchas cosas con una visión de futuro. Yo también te felicito anticipadamente por esos 500 programas. Te felicito por hacer el esfuerzo de que la audiencia de tu programa no solo sea la industria especializada y creo que en ese sentido se ha avanzado en mucho. Entonces, pues muchas felicidades, mucho éxito, enhorabuena y que sean muchísimos más. Continuamos con la celebración de los 500 programas de estatus. FUD. 60 años. Encantados de ayudarte. Regresamos. FUD. 60 años. Encantados de ayudarte. Regresamos. FUD. 60 años. Encantados de ayudarte. Continuamos. Muchos crecimos viendo programas de otros países y siempre ves ejemplos. Ejemplos en Europa está muy desarrollado, Estados Unidos, en Sudamérica también. En México me parece que es una excelente iniciativa. Como te dije, esa es la forma de levantar el nivel del marketing que hacemos en México. Creo que la labor que hacen ustedes es genial, ¿no? Creo que es una parte importantísima y ojalá tuviéramos muchas más iniciativas así. Estados finalmente se ha convertido en ese gran espacio de la publicidad, incluso hasta de la cultura, ¿no? Para México y para Latinoamérica. Gente que conozco de otros países, incluso me han dicho que han visto el programa, que les llega, que de alguna manera lo bajan o lo ven y disfrutan de conocer los contenidos. Porque como estudiante, cuando quieres estar más enterado del medio, no hay un canal de este tipo, no hay donde puedas tener esa fuente de información de la cobertura, los eventos, lo que pasa en el medio, las agencias, las asociaciones. No hay un lugar en México que nos ofrezca. Yo creo que por eso ha sido el éxito que ha tenido tantos programas, el rating que ha tenido y se ha posicionado. Desgraciadamente a mí lo que me gustaría es que lo pasaran más temprano para poder asistir o que los jóvenes lo pudieran ver muchísimo más. Creo que la cultura en general es bien importante, la publicidad en general también es importante y si las conectas, creo que es importante porque hay muchísimas empresitas, muchos negocios que terminan por morirse por falta de una cultura publicitaria. Culturalmente México es muy reconocido en muchas disciplinas, en la pintura, en la arquitectura, porque también es un reflejo de la cultura. Me parece que la publicidad y la creatividad y la generación de ideas dentro de la comunicación al final ya es un reflejo. Y pareciera que de repente es un negocio que nada más a los publicistas, a algunos anunciantes les interesa o a los medios. Me parece que hay muchas cosas de expresión y de cultura que están ahí. Me parece que a veces como que se quedan muy en la superficialidad. Entiendo que al final ya también dentro de la escala de valoración, la publicidad tiende a ser hasta cierto punto superficial, pero es una expresión. Creo que es interesante porque estás cambiando el paradigma de la cultura mexicana. En México creemos que cuando se dice cultura, es aburrido, es para intelectuales, es para gente que lee mucho y la cultura es algo vivo. La cultura es lo que nos alimenta día con día. Y la cultura es la publicidad, es el arte, son las ciencias, es la gastronomía, es la televisión. Oye mi amor, ¿y qué soy para ti? Cacahuate, cacahuatín, cacahuatote, cacahuate. Cuando tienes mal aliento, es lo único que se te nota. Elimínalo con Cloretz. Estatus, con sus 500 programas, se han ganado el derecho de piso, tal cual. Con sangre, sudor y lágrimas, ingenio, han logrado un poco, lograr ganar un espacio y han ganado el piso en cuanto han comprado un poquito ese respeto. Te felicito muy calurosamente porque cumplir 500 semanas en un medio, en un horario difícil porque estás a horas muy tardes, no son sencillas y que cumplas 500 semanas. Primero que nada, mis felicitaciones. Yo creo que status es indispensable para la industria. Tiene, de algún modo, cierra el círculo muchas veces entre información sobre generación de creatividad y creatividad. Que no es un asunto fácil. El generar publicidad puede ser un ejercicio de una compañía, pero el ejercicio del ejercicio de la generación de publicidad ya es algo que está más dentro de la agencia. Status ha hecho una muy buena mancuerna, un muy buen eje en ese proceso. El negocio es la publicidad y la publicidad presente. Entonces, ¿yo qué te puedo decir? Felicidades. Creo que gracias a ustedes la industria está donde está hoy en día. Y pues me quito el sombrero. Que sean 500 más, por favor. Por lo menos. Disculpa, ¿me puedes dar un autógrafo para mi hijo? ¿Y cuando tocan? Tú eres el cantante este, el de Nerte. ¿No? No, no. Messi, basquetbolista. No. ¿Pan blanco bimbo con actileche? Es el mismo que le compro a mi hijo. Él también necesita crecer. No importa que no sepa quién es Lionel Messi. Lo que importa es que sepa qué hace grande a tu hijo. Nuevo pan blanco bimbo. Ahora, con actileche. Casi creo increíble que hayas llegado a 500 programas. Porque lamentablemente no tenemos una cultura tan profunda como otros países como Argentina o Brasil. En el cual los publicistas famosos son gente pública. En ese sentido me parece que es una labor interesante la que tú has hecho empujando, empujando, empujando. Y cumplir 500 programas para mí es un milestone importante dentro de nuestra industria. Te felicito, de verdad te felicito. Pues muchas felicidades a Estatus por esos 500 programas. Creo que hay poca gente que se puede dar ese lujo de decir yo he entrevistado a los referentes de la publicidad mexicana y estoy dictando la pauta de lo que pasa en este medio. Así que muchas felicidades. Estamos profundamente agradecidos con Dios, con Televisa, con las agencias y los anunciantes que nos han apoyado, pero sobre todo con ustedes que nos han hecho el favor de acompañarnos semana tras semana durante estos 500 programas en donde hacemos cultura publicitaria en México. Muchas gracias. 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 Gracias.